Estas imágenes son comunes en varios puntos de la capital, y es que los basureros ilegales se mantienen como una de las principales problemáticas de Managua. Tengo entendido que hay pocos inspectores en las diferentes delegaciones de la alcaldía en los distritos. Ellos hacen su trabajo, pero como son pocos, entonces no pueden cubrir todo lo que es las inspecciones que se debe de haber. Además de eso, que no tenemos una campaña de concientización para que la población pueda ir a depositar la basura en los lugares correspondientes. Yo creo que deberíamos de hacer campañas televisivas y radiales para tener una conciencia más, porque ustedes saben que ahora con la lluvia hay gente que deposita basura en los cauces. Tal vez ya lo acaban de limpiar y lo depositan y eso hace que el cauce se llene y hayan todas esas inundaciones. ¿La ciudadanía entonces y los capitalinos tenemos responsabilidad ante esta situación? Tenemos mucha responsabilidad en eso, porque bueno, como les repito, la alcaldía debería de tener la campaña desde ya desde comienzos de año al comienzo de invierno y permanente pues más que todo. Una campaña permanente para concientizar y creo yo de que deberíamos pues de poner más inspectores especialmente para los botaderos de basura. La concejal explica que pese a que existen multas para quienes boten basura en sitios no autorizados, pocas veces se conoce de alguna persona amonestada por la municipalidad. Hay multas de mil a cincuenta mil y eso lo establecimos en los artículos en la ordenanza 01-2013. Ahí están todas las multas y todo tipo de basura donde van a botar, por ejemplo, desperdicio de construcción hasta pues basura normal de casas. Ahora, la pregunta del millón, ¿se han aplicado estas multas? ¿Con qué frecuencia le brindan a ustedes un reporte de personas que han sido encontradas infringiendo la ley? Bueno, este, reporte no nos dan, pero multas se han hecho pocas, pocas por lo que les repito pues los inspectores no están ahí para ver pues la gente que está botando basura. Se han, este, han habido más multas en lo que es de los permisos de construcción, en eso sí hay bastantes multas que los agarran pues los inspectores construyendo sin su respectivo permiso, pero en lo que es el botadero de basura son pocos. Marcos Medina, Noticias 12.